¿Cuántas personas estamos hoy aquí? ¿Cien? Eso quiere decir que hay 103 marcas en la sala. La marca Teatro Coliseo, la marca Villacarrillo, Marcón, la marca TEDx y la marca que tenemos todos y cada uno de nosotros. Porque aunque no lo sepamos, todos somos marcas. Queramos o no, todos tenemos una marca. Ya los alfareros de la antigua Roma marcaban sus vasijas con una etiquetita para diferenciarlas de las de la competencia. Mira, hace todos esos siglos comienza la locura. Porque ¿qué es una marca? Es todo aquello que asocio a una empresa. No es solo el logo, no es solo el producto, no es solo el eslogan. Es esa caja llena de ideas, de sensaciones que abre mi mente cuando voy a pedir una bebida, cuando oigo el rugir del motor de un coche o me enamoro de un bolso. Nosotros, las personas, los profesionales, igual que las empresas, tenemos una imagen. Esa percepción que yo tengo de alguien con el que me voy a reunir o que me encuentro por la calle, es la marca personal, que es una cosa muy útil, sirve hasta para encontrar trabajo. Antes se decía que la marca personal es aquello que dicen de ti cuando sales de la sala. Yo pienso humildemente que está superado y que hoy la marca personal es aquello que los demás saben o creen saber de ti antes incluso de que entres. Y eso pasa con todo. Este cuadro salió a subasta hace algunos años y fue todo un hito, porque toda la obra del autor está en manos de coleccionistas. Fue un hito y fue muy polémico también. ¿Por qué? Porque es un Van Gogh que no parece un Van Gogh. No tiene girasoles, no tiene colores vibrantes, no tiene ese trazo tan característico. Lo que creemos que es un Van Gogh. En cambio, como era auténtico, se vendió por 13 millones de euros. Otro ejemplo. Este de esta cerveza. Este logo tiene tres siglos, 300 años. Y esta no es una marca que nos parezca viejuna. ¿Verdad que no? Es una marca que es súper cool. Por eso digo que en ocasiones creemos saber. Y en ocasiones no coincide lo que transmitimos con lo que los demás ven. Yo he tenido la suerte y tengo la suerte de trabajar para grandes marcas, marcas que molan. Y una de ellas es Ron Barceló, una marca que está indiscutiblemente ligada al territorio fiesta, al territorio pasarlo bien. Aquí sí se corresponde lo que nos quiere contar la empresa con lo que nosotros percibimos. De hecho, esto, aunque ilustrado por Acuarila, es un tatuaje real. Del tipo de tatuajes que se hacían y se hacen quienes pasan o pasaban por los eventos de Ron Barceló. Es el eslogan de la marca, el vive ahora. Como digo, en ocasiones sí coincide y en otras no. Nosotros, que queremos construir nuestra marca personal, que queremos tener una marca personal, sana, fuerte, de las que mola, de las que nos va a servir para conseguir nuestros objetivos personales y profesionales. ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que el proceso de construcción de marca, de una marca comercial y de una marca personal, es muy similar. ¿Se parece mucho? Para mí, esta es la fórmula que seguiría. Esta es la mía particular. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cómo construimos una marca? Pues es un poco como el abecedario, lo más básico. Como el ABC, cambiamos la B por la V y tenemos nuestra fórmula. A de autenticidad, V de valores, C de comunicación. Vamos a construir nuestra marca, si os parece. Empezamos. Como veíamos, en ocasiones no coincide lo que los demás perciben con lo que queremos transmitir. En unas sí, en otras no. Veíamos el caso de Barceló. Nosotros, si queremos construir una marca personal, ¿qué podemos hacer en estos tiempos de inteligencia artificial? En estos tiempos en los que, queramos o no, todos nos dedicamos a las ventas. Todos estamos vendiendo algo. Pues yo creo que es muy útil la autenticidad. Ser uno mismo siempre. Y no solo por la construcción de marca personal, que también. Ser uno mismo es garantía de autoestima. Va a marcar el camino que he de seguir, el sueño que voy a perseguir. Y es algo más profundo también de aceptación positiva, finalmente, de lo que uno es. Por eso, esa autenticidad es básica. Yo he estado muchos años equivocada. Le decía a mis alumnos de primero de carrera. Al que mejor le va a ir no es al que más estudie ni a la más lista. Al que mejor le va a ir es al que tenga más ambición. Les decía. Y pienso que estaba equivocada porque me estaba olvidando de la pasión. ¿Qué es eso? ¿Qué es tan, 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 tan de nosotros? ¿Qué es algo que emanamos de manera natural y que los demás perciben? ¿Es eso tan contagioso como el carisma? Resumido así, eso que somos, si se hace con pasión, con hambre, con ansia, con ganas, da lugar a una profesión bien desarrollada, bien desempeñada, a un oficio. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Bien contado, además, puede dar lugar a esa marca que queremos con la que vamos a conseguir nuestros objetivos. Y si me permitís, una última idea más en esta A de autenticidad de nuestra fórmula. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo logran destacar aquellas personas que descubren aquello que les diferencia y al final se centran en habilidades raras, en cualidades poco comunes y no en las cualidades más demandadas, en hablar inglés, en saber hacer un Excel, pero hacerlo de verdad, no lo que hacemos todos. En hacer un PowerPoint, pero de verdad, no lo que hacemos todos. Esas cualidades raras, esas habilidades raras que nos diferencian, son un superpoder. Dice el gurú del marketing, Seth Godin, que lo habitual, lo normal, acaba aburriendo porque acaba formando parte del paisaje. E inventa una teoría, la teoría de la vaca púrpura, que es una filosofía que nos invita a arriesgarnos, a hacer cosas diferentes. Porque eso es lo que los demás van a recordar. No vamos a recordar la vaca marrón, vamos a recordar la vaca púrpura. De eso se trata. Y yo pienso que tal vez hoy lo extraordinario, en estos tiempos de postureo y de social media, lo extraordinario, lo diferente, lo raro, sea no actuar y sea ser uno mismo. Mirad qué marcas tenemos aquí, tan extraordinarias, tan diferentes, tan raras, con cualidades tan poco comunes, como las de María Antoñeta, Camarón o Ibai Llanos. Vamos con la V. La V de valores, la segunda pata de la fórmula. Los valores, qué difíciles de definir, ¿verdad? Los valores de las marcas son lo más profundo que tienen, son el alma. Todas las marcas intentan humanizarse, dar voz, cara, manos, ojos a lo que son y a lo que pretenden transmitir. Acordaos siempre de esta dualidad. Por eso usan influencers, bueno, no solo por eso, pero también influencers, líderes de opinión, celebrities y demás, para ponerle cara. Porque se trata de trasladar cualidades humanas a la propuesta empresarial. ¿Por qué? Porque a los humanos nos va a llegar mejor lo que nos diga otro humano que lo que diga un ente corporativo. Eso es así. Vamos a pensar en marca personal. ¿Qué valores tengo? ¿Qué tengo para ofrecer a los demás? Pues si pensamos en las marcas que tanto nos gustan, ¿por qué nos gustan? ¿Por qué las elegimos? Porque son de calidad, porque duran, porque son fiables o por algo que a lo mejor hacéis así. Y es por la capacidad que tienen de transmitir algo. Por culpa de los valores, elijo un coche y no otro. Por la capacidad que tiene de chillar ese bolso que bien le va a esta, elijo ese bolso. Por los valores, me pongo la camiseta de mi equipo, pero jamás me pondría la del equipo contrario. Los valores son importantes porque estamos dispuestos a invertir en ellos. Por culpa de ellos, hacemos muchas cosas, elegimos muchas cosas. En marca personal, ¿son importantes los valores? ¿Eso que tengo yo para que los demás me recuerden? ¿Eso que me sale de manera natural, de manera espontánea y que es mi alma? ¿Eso es lo que van a recordar? Si os parece, pasamos a la C de comunicación. La última pata de nuestra fórmula. Y aquí me vais a permitir que hablen términos de producto. ¿Vale? Las cuatro principales P's del marketing son producto, precio, punto de venta y publicidad o promoción. Bueno, tenemos un productazo, todos los presentes, un productazo, bien desarrollado, que responde a una necesidad o imaginad la fantasía. ¿Responde? No, no solo responde, genera una nueva necesidad como el iPad en su día o como los cosméticos hoy. Tengo ese pedazo de producto que lo puedo poner en el mercado en tiempo y forma. ¿Servirá de algo si no lo comunico bien, si no lo cuento bien? Me temo que de muy poco. Y no solo por ese entorno tan competitivo en el que vivimos. El producto es el principal emisor de comunicación. Es aquello que desarrollamos para que se cuente. ¿Qué habría sido del Dyson, que ha trascendido la categoría secador y es el Dyson sin comunicación? ¿Qué habría sido de Harley Davidson, que es mucho más que una moto? ¿O qué será de nuestro aceite de oliva si no lo comunicamos bien, si no lo contamos bien? Dice Harari, el profesor de Historia, el autor de Sapiens, que el Homo Sapiens, nosotros, vaya, hemos sido capaces de llegar hasta aquí. Y hasta aquí es generar vida en un laboratorio, vivir casi eternamente. Pues hemos llegado hasta aquí por la capacidad que tiene el ser humano, no solo de inventar, idear y demás. El ser humano ha llegado hasta aquí por esa capacidad que tenemos de transmitir ideas. Esa capacidad que tenemos de hacer calar una idea, de contar y de contar y de contar, es el arma secreta de las personas. Pues eso, que hay que contar eso que tenemos y no tiene nadie más, eso que hacemos mejor que nadie, eso que eres y no es nadie más. Y me vais a permitir que acabemos con una última letra que no estaba prevista en la fórmula, que es la D de diferenciación. Porque no hay nadie como tú, recordad que los valores son aquello por lo que moriríamos y la comunicación lo que nos va a permitir vivir. Muchas gracias. 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 Gracias.